¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? More, saco un nuevo tema More Faith, vente conmigo, se llama el tema More Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo nuevo de More Ah, señores, si ustedes escuchan música por Spotify Les recomiendo la playlist de Spotify Que está rompiendo Spotify ahora Coreano Locomix, señores Los mejores temas del momento Pero aquí las canciones salen antes y todo Así que nada Les voy a pasar el link en la descripción del video Para que si escuchan música por Spotify Para que lo puedan seguir Y no se equivoquen de playlist Que como hay como 5000 playlist del coreano loco pirateada Para que no sigan otro chungo Y sigan el oficial Les paso el link en la descripción del video Ah, antes de ir a la reacción Les tengo que dejar con la canción recomendada de hoy Les dejo el link en la descripción del video Para que vayan a darle amor y corepidemia sin mí Ok, vamos a escuchar loco Esto va a ser otro palo Kids ponía eso Luego me gustó esa intro No sé por qué Me parecía que iba a salir Como una intro de una película De Disney y de esto Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Especial momento Dice Está todo el mundo cantando Es el cumpleaños de Fercho, ¿no? Y no lo vemos muy contento ¿No? Cumple 19 ¿Qué? ¿Cómo así? Oye, esto es una movie Cuidado con lo que deseas Cuidado con lo que deseas Deseaste a la bichota Se jodió todo Ya sabemos lo que deseo ¿No? A ver Son bromas Son bromas Pero qué intro Qué intro La forma de empezar el video ¿Eh? Tuna movie Ton Netflix Mor Abre la puerta Mor Mor Hi, sir ¿Tienes algo para mí? Invoice Es como que una entrega De un paquete Es que estoy todo metido Señores Estoy Es que estoy muy metido En la película ¿Sabes? Por eso estoy aquí Intentando Analizar bien todo Uf, el señor Chacho, pero Este video es una movie De verdad, ¿eh? El señor está como que ¿Qué es? Ah, le llegó Las Adiguchi, ¿eh? ¿Eso qué? Las Uf, loco Eso customiza Las Air Force customiza Chacho, 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 chacho Eso se veía duro Uf, uf, uf Loco, en verdad Estaría duro Que haga una colaboración De Nike con Fercho ¿Eh? De, de tenis De tenis Ahí, de una Air Force Así, de este flow O, o, o O estoy perdido Y esto es una colaboración Oficial Que ya salió Déjenme en los comentarios Esto es un afrobeat, ¿no? Va a romper Esto va a romper Como que en el barrio No lo quieren mucho Muchos perros Soy de la de ti Pero ninguno Lo hiciste así Loco Casi me da algo Loco Qué duro este Fercho Mor Mor Empezaste muy fuerte Mor Empezaste rompiendo Muy fuerte Mor Loco Casi me da algo Mor Loco 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 Pero es que me encanta Cuando los artistas Hacen como que un estilo Diferente De vez en cuando Y Fercho de vez en cuando Hace como que un electro Ahora es un afrobeat ¿No? En que no Que no haga siempre el mismo Por ejemplo Reggaetón 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 Que tire cosas diferentes Me gusta también ¿Eh? Pero esto es un afrobeat duro Esta noche Quédate conmigo Yeah Yeah Se toca toa cuando Yo la miro Eh Uy Vente 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 conmigo Oh Loco Loco Los efectos también Chacho El Eh Loco Creo que Creo que Fercho va a poner de moda El afrobeat En la industria No sé por qué Tengo preservativo No va a haber testigo Baching Tengo preservativo No va a haber testigo Si te vienes ¿Qué? Se fue sin mí Uy Tú no te quedas quieta Te voy a dar segueta El ritmo suena Baby Tú te toca la teta Pa' besar y solo ¿Qué? 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 Te voy a dar segueta El ritmo suena Baby Tú te tocas las teta Pa' besar y solo Me pongo la careta Se da un shot Y sola se pone con que está Bien pegado Bien pegado Se me pasa al lado Loco Me encanta el vídeo Porque en el vídeo Si mal no me equivoco Si sale cantando Es una película Es una película Señores Es como un Me gusta por eso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Encontró el dinero Loco Loco Pero esto es una movie ¿Pero dónde está? Está en un laboratorio Le van a hacer los dientes Vente conmigo No es casualidad Fue el destino Vente conmigo No es casualidad Fue el destino Mor Mor Pachingar tengo preservativo Pachingar tengo preservativo No va a haber testigo Si te vienes conmigo Mor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esto es Stranger Things Loco lo voy a ver ahora otra vez Loco Que duro el vídeo El vídeo ¿Quién fue el director? Esto está muy creativo El señor de antes Estoy todo perdido Estoy todo perdido Pero lo voy a ver otra vez Escápate 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 Que son todos real Hasta la muerte Vean los fanáticos de Anuel Los fanáticos de Anuel Persiguiendo a Fercho Mor Ten cuidado Mor Mor Ten cuidado Mor El pobre No duro duro Creo que Creo que hay un mensaje Al final ¿No? No Coño Pero rompió Rompió Loco ¿Qué fueron los directores? Vente conmigo Chinga conmigo Good kids Good kids Creo que Good kids Creo que fueron ahí Los directores Pues las rompieron Que duro Me dan ganas de comerme Ese locotón Melocotón 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 Chau.